Voy a enseñarte algo, que si se puede, mira, en este murito, como oyeron montecitos, mira, empecé a sembrar aquí, culantro, algunas se dieron solas, y otras ya las busqué en otra planta de para acá, mira, culantro, mira, que hermoso tío, hay que prepararse, hay que seguir sembrando, esto pasó frito, pasó pita, para arroz, para guiso, el culantro es lo mejor, y muy medicinal, así que mira, viste, aquí era, cogí aquí una piedrecita, limpié, y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, si se puede, si se puede, shalom, bye.